Música 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 Mamá me voy a Narnia Música Hey hola Bambi Como esta? Sigue con la cara osea de adulto Y de chico tiene la Música El bosque se quema Levanta, Bambi Levanta Pájaro No sabía que podías volar Pájaro ¿Eh? No sé, pero yo estaba grabando Grabando En el cuello ya ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Duele mucho! ¡Duele! ¡Me duele! Acá está grabando Mati no alejaste la cámara ¿Te olvidaste de alejar la cámara? ¡Nada, nada! Si mi mamito me borrase el canal Sería algo como esto ¡Tiago! ¡Tiago! Esto es el Pika Challenge 3, 2, 1 Tí,, ¡Tiagi, camanda! ¿Te duele todo el pecho? ¡Pl. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!